He sido herida en el campo de batalla He caído en el suelo postrada Mis enemigos me ven y se preguntan ¿Podrá de ésta levantarse? Ha sido fácil el camino La soledad ha tocado a mi destino Y aunque fuerte ante las pruebas He tenido que llorar He querido dejar mi poción Ante los tardos del enemigo Oh, pero escucho una voz Que me dices que no es tu final Guerrera, aunque hayas caído Del suelo te levanto Secó tus lágrimas Para que sigas conquistando Guerrera, aunque hayas caído Del suelo te levanto Secó tus lágrimas Para que sigas conquistando Has sido herida en el campo de batalla Guerrera, mujer Has caído en el suelo postrada Oh, pero no es el momento No lo es de rendirte Toma la espada Mantente firme Mantente firme la corona La corona que daré A tus enemigos demostraré Que contigo siempre estaré Y la herida que el mundo te causó Yo la corto en bendición Guerrera, aunque hayas caído Del suelo te levanto Secó tus lágrimas Secó tus lágrimas Secó tus lágrimas Para que sigas conquistando Guerrera, toma la espada Guerrera, toma la espada Guerrera, levántate Levántate, levántate Corre, corre Guerrera, toma la espada Guerrera, salva la batalla Agarrada, levántate Levántate, levántate ¡Levántate, levántate! ¡Oh, guerrera, 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 guerrera! ¡Guервera, guerrera, pelea, guerrera, 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 Pelea, Pelea, Pelea! Pelea por tus hijos, pelea por tu matrimonio Pelea por tus hijos, pelea por tu casa Pelea por tu matrimonio, pelea por tu matrimonio Pelea, 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 pele ¿Dónde estás guerrera? Dios te está esperando para que pelees Dios te está llamando, Dios te está diciendo pelea, 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 pelea Pelea, 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 pelea Pelea, 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 pelea Pelea por tu sí, pelea por tu casi, pelea por tu matrimonio Pelea, 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 pelea Guerrero, toma la espada Guerrero, sal a la batalla Guerrero, levántate, levántate Quedrero, sal a la batalla Guerrero, 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 guerrero